No existe ya ninguna otra manera que intentar Por olvidarme de tu amor Me duele el alma Intentando borrar tu recuerdo Mi valor se quiebra en el momento cuando yo te invento sintiéndote mío Y amanece una vez más Luchando por no irte a buscar Porque he llorado lágrimas, lágrimas de soledad Cadena, cadena, cadenas por quererte a ti Cadena, habiendo quien me quiera a mí Haciéndoles sufrir así en verdad que lástima Cadena, cadena, yo soy tan solo un eslabón Cadena, cadena, cadena Cadena, cadena, cadenas por quererte a ti Cadena, habiendo quien te quiera a mí Haciéndoles sufrir así en verdad que lástima Cadena, 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 yo soy tan solo un eslabón Cadena, 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 cadena por quererte a ti Mi cárcel fue en tu corazón porque entre él y tu cupido me hizo trampa Y amanece una vez más Luchando por no irte a buscar Porque he llorado lágrimas, lágrimas de soledad Porque he llorado lágrimas, lágrimas de soledad Cadena, 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 cadena Gracias por ver el video